Hemos llegado al final de un largo camino recorrido. El pueblo de San Luis ha hablado y es soberano. Ha sido una elección histórica. En la política, reconozco el especial significado que tiene para mi historia política. Siempre he creído en la democracia, en la libertad, en las oportunidades y en la voluntad de aprovecharlas. Es natural que esta noche nos sintamos un poco decepcionados, tristes, cansados. Porque hemos trabajado juntos por nuestra provincia que nos necesita. Luchamos juntos, tanto como pudimos. Y aunque nos quedamos atrás, somos hombres y mujeres de convicciones, que seguiremos luchando por nuestras convicciones. Estoy profundamente agradecido a todos los que nos apoyaron con su voto. Y también agradecidos a los que decidieron otra opción. Es un gran honor haber recibido su apoyo por todo lo que han hecho ustedes por mí. Ojalá el resultado hubiese sido otro. El camino fue difícil desde el principio. Pero su apoyo y su amistad nunca se dejaron. Estoy especialmente agradecido a mi esposa Gisela, a mis hijos, a los muchos viejos y queridos amigos.